Se realizó visita, reunión y capacitación a la población vigieña para dar a conocer la cooperativa Caja Fuerte. Esto buscará mejorar la calidad de vida del campo y los pobladores de este municipio. Con el funcionamiento de esta cooperativa no solo se beneficiará el municipio antioqueño, sino que también se beneficiarán los municipios chocuanos a la orilla del río Atrato y el nuevo municipio de Belén de Bajirá. Después de explicar a la comunidad el funcionamiento de la cooperativa Caja Fuerte, los capacitadores escucharon a la población. Esto fue lo que sucedió en el recorrido que realizaron. Acaba de llegar a las orillas del río Atrato. Aquí está, en el medio Atrato, porque el Atrato se conserva en alto, medio y bajo Atrato. Aquí Bellavista, que es la cabecera municipal de Bojayá, al frente, donde ustedes están aquí. Sí, señor. Aquí en donde están al frente fue donde sucedió la masacre de Bojayá, ahí al frente. En toda esta frontera, el Bojayá viejo. Y ahora lo trasladaron a la parte de allá. ¿Qué sensación se siente estar en la orilla del medio Atrato? Oh, es una cosa espectacular. Todo a la hora de comer mi pescado. Bueno, hablando de pescado. Doctor, ¿usted había tenido también la oportunidad de venir a...? No, primera vez tengo a esta región. ¿Qué se siente venir...? Una hermosura, una inmensidad. Se siente muy pequeñito, muy pequeñito, frente a esta inmensidad del río Atrato. Es que es el más caudaloso del mundo. Bueno, es todo hermoso también. La naturaleza, la selva. No, no, no. Hemos vestido cosas hermosas por acá. Bueno, entonces vamos a llegar al recorrido. Aquí se transporta a la gente. Esto ya le dicen acá panga, la lancha rápida. Pero la que vieron allá del fondo, donde están los pescadores, le dicen bote. Vamos a ir en esta lancha porque no entramos hasta allá. ¿Sí? ¿Ah? Y segundo, que para entrar en la panga. ¿Por qué no entramos en la panga? Llego, no llegamos allá para la iglesia que ahí va allá. ¿Sí? Bueno, entramos en el hombro. Nosotros ya está arriba, pero no tenemos que a la sola. Llego, no llegamos allá para entrar en la panga. ¿Dónde están las mujeres solteras? ¡Suscríbete al canal! 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 a dar, me voy a adelantar un poquito al doctor Upegui que ahora les va a explicar el recurso para que hagan la siembra para que cosechen y posteriormente se les garantiza que el molino a través de la cooperativa Caja Fuerte les va a comprar la cosecha eso en primera instancia vamos a hacer un trabajo en el casco urbano de rellenar un relleno hidráulico sacando el material de playa de la de la de la playa del medio valga la redundancia como se hizo un trabajo hace años atrás en Kennedy y no, vamos a hacer eso en el casco urbano vamos a hacer oigan cuando yo digo lo siguiente vamos es porque se va a hacer con la ayuda del poder de Dios yo no soy Dios pero tenemos los elementos de juicio para hacer eso los recursos para hacer eso vamos a hacer una empresa regional desde Quito hasta las bocas del atrato una empresa que se va a encargar de recoger y reciclar todo el material reciclable en todas las comunidades y vamos a montar una planta eso no se preocupe vamos a enseñar vamos a hacer eso y le vamos a generar mucho empleo a las mujeres con ese proyecto vamos a generar mucho empleo vamos a hacer lo que nadie ha hecho pero yo recuerdo no sé si Arcio me lo me puede recordar esa parte una vez cuando yo fui candidato a la alcaldía me dije al fuerte hay un señor que se llama Arnulfo y yo dije no yo en el primer trimestre de mi administración yo me comprometo en traer las plantas para las comunidades ¿sabe qué me dijo don Arnulfo que es un gran amigo mío? no yo me muero y eso nunca lo vuelvo a ver pero Arcio que fue concejal y Chachí se dieron cuenta que nosotros en el primer trimestre de la administración ya teníamos las plantas para todas las comunidades del municipio de Vigía del Fuerte yo no hice nada solo lo hicimos todos los del equipo de trabajo concejales alcaldes funcionarios etc etc entonces lo que vamos a hacer ahora es lo mismo pero ¿cómo lo vamos a hacer? vamos a hacer unas plantas no de combustible porque yo no quiero saber más de combustible ni para ustedes ni para las comunidades es interconexión eléctrica y el doctor ahorita muy amablemente el doctor José les va a informar cómo se va a hacer eso y unas plantas que vamos a montar en Vigía del Fuerte y en los municipios de Molindó Carmen del Darien Bojayá Río Sucio y Belén de Bajirá esas plantas que se hacen unas plantas híbridas híbridas sin función esas condiciones esas situaciones por eso es que yo me veo en la obligación como deber de patria es decir yo puedo aportar algo para las comunidades porque me duelen porque me siento porque no necesito venirme a ganar un peso acá de nada políticos hace tres días no podría esperar a las comunidades pero eso es lo que yo quiero yo quiero que hayan otras personas como Andrés Acevedo que tengan la oportunidad de hacer cosas grandes que no vayan a robar que hagan cosas por las comunidades que no sigamos siendo los mismos politiqueros eso es lo que yo quiero y nosotros vamos a estar detrás para apoyar apoyar todas estas iniciativas todas estas cosas a favor de la comunidad yo he venido aquí a hablar del uno de la administración no me interesa lo que el alcalde en la actualidad está haciendo no me interesa para nada si lo hace bien o lo hace mal ustedes son los únicos que tienen la capacidad de evaluar la gestión de él del que pasó del otro del otro del otro y evaluarán muchos la gestión mía la gestión que hizo ASO la que hizo Chaché lo que hicimos en favor de estas comunidades porque no lo dicen yo solo lo hicimos un equipo de trabajo entonces lo que queremos es conformar una actitud aquí las inversiones y la mayoría son del sector privado esos 8 millones de pesos para las plantas que va a aplicar el sector son 8 millones de pesos para el sector privado lo que aspira y espera hacer el retorno a las organizaciones de base tengan mucho cuidado porque con la integración se nos va a cuidar las piernas van a coger mucho porque va a venir gente burlada va a venir gente del sudoeste va a venir gente del interior del departamento y de otras latitudes y va a llegar mucho que haya un alcalde que nosotros podamos tener ese canal y que podamos trabajar de la mano mancomunada para sacar las soluciones adelante yo tengo la capacidad en este momento a partir de que arranquemos con todas las de la ley y las sucursales de la cooperativa en manejar inicialmente más de 20 mil millones de pesos inicial y sé que vamos a llegar a unos 100 mil millones de pesos pero entonces lo vamos a invertir la mayoría de ese dinero en el municipio de Vigial Fuerte porque yo soy vigieño yo no soy de Riosucio yo no soy de Murindó no, yo soy vigieño por encima de lo que sea entonces los invito a ustedes para que pongan mucha atención a lo que hemos venido a decir y a lo que yo me comprometo todo lo que estamos hablando aquí con la ayuda y el poder de Dios lo vamos a hacer y especialmente el tema de la energía no es justo que 20, 25 años después de que yo me fui todavía en el municipio de Vigial Fuerte haya una interconexión eléctrica que lleva 8 días 15 días cuando le da la gana no es justo que estas comunidades sigan todavía en la tiniebla cuando aquí dejamos las plantas de energía eléctrica para todas las comunidades ya no queremos más plantas ya no queremos que se roben el combustible ya no queremos que haya malversación de fondo ya no queremos eso yo ya no quiero choques políticos yo no quiero eso yo quiero soluciones yo quiero transformaciones yo quiero cambio de vida calidad de vida para los habitantes de mi pueblo de mi municipio eso es lo que yo quiero a mi no me interesa otra cosa a mi no me interesa venir a hablar mal de la administración pero yo si tengo que resaltar que yo veo después de tantos años de no estar por acá la gente en las condiciones iguales o peores eso no está bien eso no es correcto y eso es falta de los mismos dirigentes que han dejado que las comunidades como representantes de las comunidades que sigan haciendo con ellos lo que les dé la gana tenemos que generar en el municipio de Vigía del Fuerte una corporación autónoma que sea de Vigía de Morindó Urrado Daveiva que seamos autónomos nada depender de Coechocó nada depender de Corpurabá nosotros vamos a crear nuestros propios empleos nosotros no tenemos que esperar que venga Uribe que venga Petro que venga Lourdes a generar no, nosotros somos capaces vamos a luchar para eso en la medida en que nosotros tengamos nuestra propia corporación en la medida en que nosotros lleguemos y se lo digo a Andrés aquí delante de la comunidad que haga unos convenios con el nuevo candidato a la gobernación que vaya a llegar y le digamos nosotros queremos una subregión que es la subregión del atrato medio autónoma con dineros expresos en el presupuesto de la gobernación de Antioquia del departamento de Antioquia nosotros empezamos a alunar nuestro propio desarrollo entonces en los próximos días nos vamos a reunir con unos senadores y unos representantes a la cámara amigos de él y otros amigos míos a sacar adelante unas iniciativas porque yo tuve la oportunidad de trabajar en el congreso como asesor del senador Luis Guillermo del Estudillo en la comisión tercera del senador y le vamos a decir a esos senadores necesitamos que nos inyecten unos recursos en el presupuesto general de la nación para el municipio de Vigila del Fuerte entre otras cosas son muchas cosas que yo tengo en la cabeza pero ustedes saben que el alcalde si Dios quiere María Santísima y la voluntad de usted va a ser Andrés Alcevedo no va a ser Wilson yo simplemente en la medida de lo posible lo que yo pueda hacer por ustedes lo voy a hacer independientemente no vengo aquí a hablar cosas que no se puedan hacer yo ya estoy curtido en eso yo sé que es lo que se hace en el sector oficial he trabajado en la rama ejecutiva he trabajado en la rama legislativa y he trabajado en la rama judicial y he tenido mis vivencias en el exterior conozco a Estados Unidos he estado viviendo en México en Guatemala en Honduras he vivido excepto en El Salvador he vivido en Costa Rica he vivido en Panamá he vivido en Ecuador he vivido en Venezuela he vivido en Aruba en Isla Margarita en San Andrés he vivido en Brasil entonces a mí no me echa cuento nadie yo conozco el mundo yo sé cómo se piensa en el mundo para dónde va el mundo necesitamos conectar el municipio el doctor por ejemplo el doctor Upegui es un hombre experto en el tema de las redes porque él trabajó por mucho tiempo suministrando redes a ciertas entidades del estado y él me decía ahora que veníamos nosotros viendo esta cordillera me decía nosotros podemos colocar unas conectar fácilmente al municipio de Vigía del Fuerte él es la persona ya le pasó el malestar para que les explique cómo se puede hacer ese tipo de cosas bueno discúlpenme por vodo fue que me dio como un calambre yo estoy muy enseñado y lo reconozco pero no me arrepiento ni un segundo de estar aquí la verdad que estoy más contento que un barraco nunca en mi vida había tenido una oportunidad como esta entonces es una sensación muy especial retomo en el punto exacto en el que entonces van a ser inicialmente dos líneas de inversión las que van a propiciarnos los los la comunidad económica europea este senador Peter Hedge que yo me imagino que después de que yo le mande los videos y las imágenes de lo que ha pasado aquí hoy van a pasar cosas maravillosas porque a mi particularmente me tiene gratamente impactado las dos cosas iniciales son el tema de las basuras el manejo de los residuos orgánicos y los no orgánicos en el tratamiento con una tecnología muy sencilla sin mucho sin mucho misterio que genera después de transformar la los desechos la basura le convierte todo el residuo lo convierte en abonos y va a ir en ese momento que aquí yo creo que eniten abonos porque esto es una esto es una bendición lo que ustedes tienen son tierras extremadamente fértiles y ahí viene el segundo punto pero si necesitamos tanto en esta comunidad como en vigila del fuerte obligatoriamente necesitamos manejo de esos residuos eso es como el punto álgido de lo que pasa con esa parte el segundo punto es que y ahí sí sé que van a pasar cosas maravillosas con nosotros con esta comunidad con comunidad del fuerte y con las otras que se integren y estamos hablando de los proyectos agroindustriales una cosa es tener uno un municipio rico como el de ustedes en lo que uno quiera cultivar aquí porque en esas montañas el clima es distinto y aquí es otro entonces aquí se puede cultivar de cuanta cosa hay tenemos garantizado que la comunidad económica europea nos compra en una modalidad que se las voy a tratar de describir la palabra en inglés no lo voy a decir todavía pero si voy a decir el significado se llama mercados anticipados es decir en inglés es forward que significa que el inversionista nos pone el capital para que cojamos cada familia o los grupos como se integren a través de la cooperativa que hay un grupo de empresarios muy importante con inversión también extranjera que quiere colocar porque colocar un banco en 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 medellín en bogotá valiente pendejada pero colocar un banco o sea una institución de ahorro y vivienda crédito ahorro y vivienda para las comunidades aquí eso es otro cuento porque no hay que salir a rogarle a nadie lo que uno sabe que hace que puede hacer y que tiene hábitos importantes de disciplina en cuanto al cultivo y después a la comercialización de lo que se produzca esa oportunidad del mercado forward o mercados anticipados nos va a permitir tener un sistema que nos llegan unos recursos vamos a dar un ejemplo solo un ejemplo si nos dan para una hectárea dos millones de pesos que nos cuesta preparar el terreno la semilla repito aquí no se necesitan los ahorros la siembra todo el proceso y ellos la comunidad económica europea a través de esa cooperativa de ahorro y crédito que esperamos ya establecida aquí en menos de tres o cuatro meses porque creo que es muy lejos tres meses pero hay que ser realistas cuando hay trámites uno no sabe en donde se puede frenar el proceso creemos que en tres meses estemos con la cooperativa aquí funcionando ahora entonces en esa cooperativa para esas hectáreas organizadas a través de la misma institución y sin que eso tenga que afectar para nada las decisiones de administraciones que sean adversas esperamos y de verdad que se lo pedimos a Dios nos permita tener un alcalde amigo un alcalde con el que uno se pueda poner a conversar y decirle esta es nuestra necesidad entonces independiente de eso nosotros vamos a poner el capital inicial para que en esa hectárea se cultive lo que se va a negociar más rápido un ejemplo que no aplica aquí café o a lo mejor si pues estaría diciendo una bobada ejemplo palma de aceite en una hectárea todo esto es un ejemplo porque es para entenderlo fácil en una hectárea preparar el terreno hacer todo el proceso nos cuesta dos millones de pesos solo preparar el terreno y la semilla si esta gente nos buenas tardes bienvenido si si la comunidad económica europea nos aporta ese capital que ya está pactado como les decía ahora yo aspiro mandar este informe y estos videos la próxima semana ya editados y con toda la información nos nos aportarían de esos dos millones de pesos bueno yo repito es un ejemplo nos aportan anticipadamente un millón de esos dos cuando llega y el proyecto se desarrolla ya hay fruto para la venta eso se cumplen unos cronogramas o unas líneas de tiempo que permiten calcular cuando ya vamos a tener la primera cosecha esa cosecha ya este grupo de trabajo del que les hablo la comunidad económica europea que esperamos se enamoren de de ustedes y de su gentileza y de su nobleza como lo estoy yo esperamos que adopten como ciudad hermana a a toda la comunidad de vigía del puerte y sus y sus veredas y corregimientos entonces ellos nos pagan anticipado ese ese trabajo y cuando sale la fruta y ahí es donde está la obligación de de todos los que vamos a cultivar cuando sale la fruta la única condición es estamos obligados a venderles a ellos pero ojo estamos obligados a venderles es de acuerdo a los estándares y valores del producto que quiere decir que si esa tonelada vale 100 millones de pesos ejemplo esa tonelada nos la pagan en 100 millones de pesos y quien dice que vale 100 las bolsas de valores eso ya está establecido y eso es público eso no nadie puede inventar es el propósito es ir eliminando la intermediación del tipo que viene y te compra a lo que le dé la gana ah no no te compro y ya no ya no ya es como ustedes tienen un compromiso y esa y esos préstamos esos avances no son reembolsables pero tienen una condición tienen su su malicia es no tengo que pagar ese préstamo si salgo con la producción ahora me lo parrandeé me lo bebí me lo de todo entonces ahí sí tenemos que pagar el préstamo cada uno de los que firmó el convenio esa es la parte agroindustrial y es garantizada y es absolutamente seria que es cuál es la intención tanto del gobierno actual que quiere que las comunidades vuelvan a cultivar a cultivar comida a manejar los ríos con toda la con toda la 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 cuando yo leí la ley eléctrica en el año 1994 yo dije yo tengo generación ya es un día en este momento nosotros a través mío estamos con un contrato de perspectiva poniendo energía solar a toda Antioquia a todo Santander y a todo Caldas por eso yo me acerqué a él y le dije que tenemos la oportunidad ¿qué les ofrecemos? pues la energía solar ¿por qué? es la más barata es la más barata y es la más fácil de hacer una de las que tienen que hacer por todas partes todos los pensamos en hidroeléctricas pero la hidroeléctrica se va a tener tres años hay que hacer barrios hay que hacer esbalces hay que hacer una de conducción hay que hacer casas máquinas en cambio yo les prometo porque lo podemos demostrar que de aquí a hoy siempre tenemos la primera energía solar así no sea este municipio o la de la de Rosicio y todas las verás podemos hacerlo podemos hacerlo pero hay un elemento bien importante sin importar el clima que es el hidrógeno el hidrógeno les voy a contar una historia yo fui yo tengo 73 años y me fui por la Universidad Bolivariana y le dije señores cuénteme qué es el hidrógeno para energía solar y me dijo mire señor si usted está generando energía solar le está vendiendo empresas públicas de 100 megavatios y usted va a poner una planta a generar hidrógeno perdió el año porque si le baja la potencia a la máquina de la planta ya no viene a generar 70 megavatios y los otros 30 los dedica a generar hidrógeno ah pero si está una planta le lleva hidrógeno y la pone le inyecta hidrógeno la pone a trabajar de noche por eso a mí me preocupa las nubes porque el hidrógeno pone la planta a trabajar de noche y le dijeron y con ese hidrógeno por los carros me dijeron va señor si usted va a poner un carro a producir hidrógeno es peligroso y perdió el año ah pero si usted con el hidrógeno y le inyecta el carro a la batería del carro eso no me consume eso a una planta mula cargada la pone a 100 kilómetros por hora en cuarta el hidrógeno está empezado hace más de 50 años el hidrógeno es utilizado por la NASA para impulsar los cohetes ¿qué es lo que pasa? que el hidrógeno es el es el elemento más común en el universo pero siempre está unido está unido siempre del achoso que está unido al agua y al oxígeno entonces vamos a empezar a producir hidrógeno y el hidrógeno tiene 18 negocios imagínate que el mundo entero está mirando al hidrógeno y yo le pensé no lo más el primer negocio usted sabe a mí me mencionaba darse una antruquia ¿qué hace una antruquia? ¿qué hace? vende pipetas con oxígeno nosotros ¿qué vamos a hacer? vender pipetas con hidrógeno ¿por qué? nosotros teníamos las presentaciones para mostrarles las baterías para las casas para los edificios en una caja de estas la señora desconectaba la energía de empresas públicas le conecta la batería de hidrógeno y prende inmediatamente y tiene energía todo el año ¿qué es lo que pasa? que el hidrógeno se agota entonces hay un negocio vender en la pipeta a donde el carro a donde los transportes a los aviones todo va a tener que manejar hidrógeno entonces ¿cuál es la posibilidad que tenemos? en este barco por eso entendí yo ¿por qué empresas públicas de Medellín lanzó 300 paneles al envase del Peñol? ¿por qué? pues para producir hidrógeno entonces me dices aquí producción de hidrógeno para el desarrollo que viene para toda Urabá con ese túnel del tollo y con las fuerzas que están construyendo entonces estamos frente a una posibilidad de generar empleo generar empleo generar energía generar hidrógeno para vender ¿cómo se va a hacer si comienza a articular todo? a través de la cooperativa los seguidores van a depositar a la cooperativa y la cooperativa a través de los panes sociales van a articular todos estos programas programas sociales programas de salud el préstamo todo esa parte o sea el capital lo van a dejar en la cooperativa y está disponible para ustedes entonces ¿no es lo que hacemos? estamos articulando todo eso y eso es lo que le vamos a poner a presentar hacer energía solar a través de eso yo no tenía la explicación de cómo generar energía solar que es un vatio que es corriente eléctrica pero veo que no hay necesidad necesitamos eso ya está inventado es más lo venden en Amazon lo que pasa es que la tecnología de este lado el charco está llegando muy tarde pero eso ya lo venden en Amazon solo pueden ver por internet entonces no le estamos hablando ¡pam! ni le estamos a prometer cosas que no vamos a hacer yo le digo que aquí a diciembre estamos aprendiendo la primera planta he estado observando el panorama me ha cambiado un poquito pero le cuento que con el hidrógeno lo vamos a hacer eso lo hemos investigado ya tenemos los vestidores los vestidores donde se ponen los paneles encima de la laguna y ahí se empieza a generar hidrógeno y una vez que se pone hidrógeno y ya con la panelera solar se pone la planta que sea producir la energía para todos ustedes eso lo vamos a ver entonces hay que tratar de canalizar todo esto a través de la cooperativa la cooperativa va a ser el motor es el motor de la planta entonces ustedes tienen toda la planta del mundo no es que uno lo ve uno lo ve el doctor Luis Alfonso va a hablar de una cosa bien alternante entonces el gobierno nacional está diciendo que va a calcular el extractivo el extractivo el extractivo obvio vamos a calcular el carbón que es lo más contaminante pero el doctor Luis Alfonso le va a hablar de estos materiales que si le van a permitir porque ya dijeron materiales que son que son beneficiosos para el medio ambiente y que se encuentran ahí en la tierra hay hay que sacarlos y ustedes tienen todo lo que quieran tienen todo tienen todo lo que están volviendo estos ríos y estos ríos salieron de materiales entonces esa es como nuestra propuesta no le digo no es no es nada fantasioso vamos a buscar también tenemos acceso a algunas ayudas internacionales cierto por ejemplo mi hija maneja mi hija maneja el fondo pacífico con el banco mundial para el fondo pacífico vamos a ver cómo vinculamos estas zonas a ese pero ya es otro tema hablar con el gobierno para buscar también ayudas pero lo vamos a hacer vamos a trabajar la parte privada inicialmente pero por otro lado vamos trabajando yo me he tirado con la fundación coro tengo ausencia la saber correcto para darle bien la respuesta para no venir como dice el doctor venía a ser aquí cuidado no venimos diferente pensamos diferente con la inversión privada que venimos a traer correcto estoy a disposición de ustedes lo que necesiten con mucho gusto estaré para resolver todas sus preguntas si señor vamos a traer unas dragas especializadas correcto todo viene de la china con una inversión que vamos a traer privada entre Colombia y Brasil también van a traer Suiza pero especialmente Zurich vamos a tener todo el dragado para hacer el relleno hidráulico al municipio o sea que quede sobre el nivel un poco más de río para que no lo esté como digo llevando en sí correcto nosotros vamos a tener esa facultad de rellenarlo y sentarlo como digo sobre el terreno que no tenga facultades de inundación nunca o sea vamos a hacer ese relleno vamos a estar constantemente trabajando casi que 24 horas del día para toda la comunidad correcto qué más dudas necesita saber la gracia es que fuera de ese relleno que vamos a hacer hidráulico cierto se va a mejorar el tema de la escuela sí lo que aquí no creo que tampoco un centro saludable correcto vamos a mejorar con esa inversión extranjera ese sistema también de salud ok porque lo necesitamos van a venir muchas personas de acuerdo a trabajar con todo este sistema de hidráulico entonces necesitamos tenerle siempre casi que 24 horas no tanto para nosotros sino también para la comunidad este servicio correcto una de las energías que le habló el doctor nuestro socio para que la comunidad sobresalga más correcto vamos a tener también otra tecnología que va a ver para aplicar el doctor Upegi con el base de nuestra tecnología cierto le vamos a hacer como le digo vamos a volver al mundo correcto que aquí tenemos una buena potencia que ha sido abandonada y una muy buena riqueza como dijo aquí mi doctor ok vamos a demostrarle que a pesar que estemos un poquito abandonados vamos a ser más vistos en otros municipios por ejemplo se han dado cuenta como ha crecido el propio apartado correcto entonces vamos a hacer un enfoque porque tenemos una buena sistema de ubicación geógica muy buena eso es lo que vamos a estudiar unas carreteras tensarias para poder sacar todo el producto que la misma cooperativa le van a comprar a todos los cultivadores cierto con una semilla mejorada y con unos dineros unos préstamos que se le va a hacer toda la conversión aquí como le digo extranjera y privada correcto para el bien de todos ustedes gracias una feliz tarde con ustedes el doctor José Bernardo Luis Luis Alfonso Upegui bueno primero que todo muy buenas tardes para todos ofrecerles excusas ofrecerles excusas por las dificultades que tuvimos para mi llegada por situación un accidente que tuve pero con todo y con el entusiasmo que le transmite a uno el doctor Wilson para mi es un honor estar aquí me siento más contento que me parece maravilloso me parece mentira tener esta oportunidad en ese orden de ideas yo quiero manifestarles cual es la razón de ser por la cual vine a este a este grupo humano tan importante nosotros hicimos contacto con un senador del parlamento europeo ese senador hasta el año pasado fue el presidente y ahora es el vicepresidente pero me ofreció para una comunidad que yo quisiera elegir todo el apoyo económico de la comunidad económica europea eso es un emporio muy grande porque no es un solo país sino que es todo el grupo europeo aportando dineros para desarrollos como los que plantea aquí el doctor Wilson de manera pues que nuestra visita nuestra visita para ustedes no es una visita política no es una visita de cuento porque no estamos buscando no vamos detrás de nada vamos detrás de todo detrás de un desarrollo detrás de lo humano detrás de lo edificante que va a ser para nosotros después ver con todo lo que traemos lo que va a suceder como decía el doctor José Bernardo Ruiz va a ser maravilloso que en menos de un año vamos a empezar a ver cosas importantes el proyecto principal que quiere patrocinar la comunidad económica europea adoptando estas comunidades y los municipios que van a integrar es que van a patrocinar todo el proyecto agroindustrial este es un programa de la actual presidencia de la república pero de esa parte nosotros nos nos pegamos en la idea de hacer ese desarrollo agroindustrial pero con plata privada no con plata de de la política ni de recursos del estado cuando un país europeo invierte en una comunidad ese dinero es directo no es a través de ningún político a través de ningún de ningún personaje de la de la política tradicional sin importar de qué color sea con este comentario no estoy diciendo que no necesitamos de ellos todo lo contrario la voluntad política es el primer paso como lo dijo el doctor Wilson ahora necesitamos en su momento que las autoridades municipales y departamentales se vinculen pero por lo pronto no necesitamos de ellos de pronto va a ser más fácil que ellos nos van a buscar a nosotros pero con recursos propios las cosas cambian en lo que a mí compete independiente de la parte minera y de desarrollo de dragados y demás que maneja el doctor Márquez y la parte de generación de energía eléctrica generación de energía eléctrica 24 horas no con interrupciones 24 horas y eso es garantizado no sabemos si le toque al doctor Andrés llega a ser el alcalde a quien le toque inaugurar por lo que les decía por el vínculo con el sector político con el sector de la administración pública porque no podemos trabajar separados de ellos pero creemos que en lo que resta del año son 11 meses y medio vamos a estar con absoluta seguridad inaugurando ese proyecto de energía en lo que respecta a la comunidad económica europea vamos a desarrollar dos inicialmente dos frentes muy importantes y ahí en esos frentes va a estar el equipo técnico que está bajo mi supervisión y mi dirección yo vine personalmente a pesar de mis dificultades porque no me quería perder la oportunidad de ver los rostros que decía mi esposa quiero un video pero tengo un celular muy regular será porque no fue capaz de guardarme la información pero todos estamos tomando videos porque yo tengo que mandarlos para la comunidad económica europea para que hagan esa inversión entonces retomo los dos proyectos fundamentales que vamos a manejar es el manejo de basuras ese sistema de manejo de basuras donde ya no va a haber ni olores ni contaminación ni mosquitos y que esa basura se transforma toda completica se transforma en abono el doctor Wilson una cosa muy importante pero esa cosa yo estoy seguro que para comunidades especialmente las comunidades que tienen vínculo con con el departamento de Antioquia ya están muy enseñadas a tener la cultura del pago está bien que la comunidad económica europea va a regalar la plata pero bajo condiciones especiales hoy en día a los estudiantes les prestan para les dan la beca pero si no cumplen se salen antes de tiempo tienen malos resultados académicos como les parece que por eso les piden un fiador entonces se incumplió el fiador si tiene que pagar o el mismo beneficiario es decir es procurando de que no todo sea regalado el premio para no pagar una beca de esas es haber terminado la carrera y se certifica y se cambia digamos la imagen del 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 diploma declara automáticamente cancelada la deuda y se cumple como beca eso es finalmente despertando la cultura de pago y la mejor forma de pagar los cultivos que vamos a desarrollar porque les juro que los vamos a desarrollar es si ya me dieron la plata para que lo cultivara yo lo cultivo dentro de dentro de en el mismo ejemplo que hacíamos ahora me prestaron 500 mil pesos me prestaron no me anticiparon 500 mil pesos dice 200 son para la semilla un ejemplo 100 para la preparación del terreno 100 para semillas y 100 para que su familia viva ese mes mientras se desarrolla el cultivo por supuesto que estas cifras son imaginarias porque son mucho más el dinero es para hacerlo fácil de entender en fin yo estoy muy amañado entonces me estoy extendiendo hablando y hablando pero es un gusto le pido mucho a Dios que de aquí a que ya estamos desarrollando las cosas poder volver poder tener el gusto de que ustedes me saluden me contesten el saludo porque es es muy placentero haber compartido con ustedes esto tarde no me entiendo muchas gracias yo les voy a decir una cosa como persona que los estimo los quiero muchísimo y es lo siguiente vamos a tratar de hacer las cosas todos todos de la mejor forma posible vamos a tratar de ser responsable con los desembolsos que se les hagan vamos a tratar de ser responsable con todas las etapas que los ingenieros los agrónomos los técnicos vengan acá y les expliquen a ustedes no nos dediquemos que como ese es un boom entonces nos vamos a dedicar a tomar trago y andar con una y con otra vieja y dejar a la mujer por allá abandonada y tome trago y entonces el de la cantina se quedó con toda la platica no vamos a ser muy responsables porque voy a voy a tratar como gerente de la cooperativa a ser muy riguroso en ese sentido aquí no nos vamos a convertir en esos costeños que se dedican a robarse la energía y no pagan aquí no nos vamos a hacer como esas personas de Venezuela perdóneme si hay algún venezolano aquí que el gobierno les da los subsidios y después se iban y vendían por allá y se dedicaban a tomar trago tenemos que ser unos antioqueños responsables nada de chocuanizarnos nada de que no que es que como eso lo trajeron de allá del exterior entonces nosotros lo vamos a volver fiesta no señor vamos a ser responsables porque el futuro de sus hijos de todos depende de eso de que hagamos las cosas con mucha responsabilidad le pido encarecidamente pues a la comunidad en mi cabeza que no podemos ser subvencionistas no podemos ser paternalistas tenemos que ser muy muy responsables se los pido encarecidamente se los pido porque nosotros podemos traer unos recursos importantes pero si nosotros no le damos buen uso a esos recursos pues lógicamente que no nos van a dar más es como un padre que le da al hijo le dice bueno mi hijo yo le voy a dar a usted esto y si el hijo coge y se lo malbarata a los que han leído la biblia ven que el hijo pródigo que el uno se quedó trabajando y el otro se fue y se malgastó la plata por allá con mujeres de la vida y todas esas cosas y después vino arrepentido del padre el padre lo recibe bien pero ya con ciertas limitantes entonces tratemos de que esto que vamos a hacer en todos los sentidos en todos los sentidos hagámoslo con mucha responsabilidad se los pido se los reitero porque con la ayuda del poder de Dios las cosas se van a hacer allí lo hizo bien y se reforzó hay gente que llega a esas administraciones nunca ha tenido un centavo y lo único que llega es a robar y a robar y a robar y se olvida de que la vida sigue no, la vida no sigue uno no tiene una sola vez uno tiene tres veces entonces si usted quiere hacer el bien de un batallo que es lo que yo le digo a Andrés usted tiene que acordarse de que la gente se va a quedar pensando siempre qué fue lo que hizo Andrés cuál fue el legado que hizo eso es lo único que yo le digo yo no le digo ni le voy a decir que no me importa en la administración porque no me interesa entonces mis empresas con lo que tengo les voy a generar empleo a mis hijos a mis amigos entonces yo no le voy a venir acá a hacer lo único que no tiene que hacer la pasajería no nosotros nos vamos a tener a hacer unos proyectos micros para el municipio para generar empleo eso es lo que yo quiero y ahí es mi postura y espero y espero que las cosas salgan bien a veces yo le voy a hacer una advertencia que recomienda de pronto una persona y le pide a Dios todos los días de que esa persona lo haga bien ya estoy en el Congreso lo haga muy bien en la alcaldía que no se olvide de la gente de ustedes de este momento y que no es el día de que nosotros tuvimos la oportunidad el doctor 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 y otras personas que querían tener tenemos un amigo inversionista brasileño se llama Marcio estuvo con nosotros en el aeropuerto pero tenía que salir urgentemente a Brasil a organizar unas cosas quería venir y dice yo quiero aportar yo quiero colaborar y así hay otras personas que desean y tienen deseos por la relación que uno tiene de venir y hacer cosas por el municipio yo quiero de corazón se lo digo hoy hoy se lo digo que el municipio se transforme y yo estoy seguro 100% que la transformación del municipio está por el río Murri si no hubiese sido así yo no hubiese venido yo es que no había ni abrigido ni al casco urbano he venido porque a mí me interesa es esto acá acá es donde está el desarrollo las mejores que no están acá son tierras altas fuertes entonces si nosotros nos ponemos a mirar eso usted puede que ir donde la mejor que a usted le gusta que vaya a ir donde otra que no me ofrezca nada que me ofrece la posibilidad de sacar adelante el desarrollo del municipio es el río Murri es el río Murri es el que tiene las condiciones en todos los aspectos para ser realmente el primer desarrollo del municipio con todo el respeto que se merecen los demás nosotros tenemos proyectos para para luchador tenemos proyectos para San Antonio de Palla tenemos proyectos para otras otras áreas de acuerdo a la especialización de cada y el perfil económico de cada zona y sector como tenemos los proyectos para San Alejandro Puerto Antique y demás proyectos productuales sin necesidad para dar un peso al municipio no necesitamos pedir un peso así sean 10, 20, 30 millones de dólares que haya que invertir tenemos la relación para traer ese dinero e invertírselo a ustedes no para mí no para ustedes porque el legal de mí es ver de que realmente el municipio si es capaz de salir adelante así como han salido carepa así como está saliendo adelante en este momento de gachín así como está saliendo en este momento de vengo bajidad soy asesor de mi hermano de colaboro de ayuda pero por encima cualquier cosa tengo que mirar primero con las necesidades de vida gol fuerte muchísimas gracias a Miguel Lestado y también a la maestra continuando con el orden del día tenemos la intervención de los invitados buenas tardes amigos de estos territorios tan hermosos a ver nosotros no somos personas diferentes de ustedes somos igualitos uno no hace igual lo que pasa es que tiene diferentes oportunidades nosotros hemos tenido otras oportunidades particularmente yo soy economista de la Universidad de Antioquia y tuve la oportunidad de trabajar en la empresa más linda de América que llama saludos para la mesa es un placer tenerlos acá gracias por aterrizar su propuesta esperamos pues que se puedan materializar porque es que pasa que valga pues la redundancia que muchas personas vienen y la cruzan a las comunidades pero no se cumple nada entonces nosotros estamos cansados de eso esperamos que con Wilson y su combo esto se pueda materializar hay muchas cositas que quiero hacer un poco breve pero también un poco transversal yo creería que hay que vincular a los jóvenes en estos procesos sociosociales como es el tema de deporte pasa que en las comunidades y en la munición de Vigilio del Fuerte prácticamente no sale deportista entonces y hay mucho talento entonces yo creería que de rol de de rol llamémoslo deportivo se podría mirar entre todos yo creo que lo que aquí necesitamos es prácticamente gestión pero también propuestas podríamos gestionar para que quien sea venga del departamento o del tema de deporte que venga alguien a poder mirar a los muchachos acá en el territorio lo que también no ha funcionado porque han venido han entrado a la comunidad y a los jóvenes pero no ha pasado nada ese es un tema muy pertinente otra cosa que carece esta comunidad y es que llegamos a esta comunidad y no hay un lugar de encuentro de reunión yo desde mi rol mireis bueno no hay un encuentro de reunión para que la comunidad le pueda exigir al alcalde Dios permita que pueda ser electo Andrés para que en sus facultades en su rol les pueda complementar o en su efecto les pueda hacer esa decisión para que tengan una casa comunal que se puedan hacer las reuniones entonces yo les quería comentar eso por encima no quiero ser un poco de extensión muchas gracias antes de malo también quiero comentarle Luis Leonardo Valencia gracias por usted y le agradezco que usted mencionó a las comunidades indígenas y usted sabe más que nadie que esto no es un secreto que la comunidad indígena es la más abandonada del estado todo en general entonces yo si quiero como calidad de gobernador mayor de estamiento quiero pedirles a ustedes que por ejemplo en el tema de salud en el tema de la educación en el tema de la de la vida acuáticas y en el tema también de la comunicación telefónica ese es el problema que nosotros tenemos en el tema de salud y educación usted va a cualquier comunidad la escuela es una casa de familia los docentes trabajan en casa de familia entonces no tenemos puerto de salud no tenemos ningún promotor capacitado entonces es difícil entonces quiero aprovechar que nos den la mano y pues eso sería todo gracias yo la verdad la verdad que la verdad que a mí me duele y por eso trae a población en el tema porque son comunidades muy abandonadas yo desde la gerencia de Cajafuente voy a hacer todo lo humanamente posible por ayudarle no solamente con asistencialismo a las comunidades indígenas sino con otras cosas ahí tenemos a la OIA tenemos otra organización la OIA y en el ministerio de la igualdad va a haber una asesoría especial para las comunidades indígenas y vamos a tener que hacer un trabajo porque cuando a mí me nombran asesor del gobernador para las comunidades más por el departamento de Antioquia siempre en la gobernación de Antioquia ha habido un asesor para las comunidades indígenas que normalmente lo escoge la OIA pero tenemos que solicitarle un esfuerzo ingente a la administración municipal en cabeza de Andrés para que nombre por lo menos y capacite unos promotores en salud para las comunidades indígenas y que se construyan unos puestos de salud unas escuelas que realmente valgan la pena es que es doloroso que un gobernador mayor voy a hacerles una aclaración las comunidades indígenas los guardos indígenas son entidades territoriales autónomas dentro del municipio desde la constitución del 91 ellos les envían unos recursos especiales que deben ser destinados para ellos pero adicionalmente el gobierno nacional le paga al municipio de Vigía del Fuerte y a todos los municipios donde hay como recuento indígenas unos recursos que en este momento para el municipio de Vigía del Fuerte me imagino que deben estar alrededor de unos 2.000 o 3.000 millones de pesos anuales o sea que yo no vengo a atacar a nadie pero con un recurso tan grande que nosotros lo tenemos por los territorios de ellos yo considero que se tiene que hacer algo por ellos es lo mínimo que se puede hacer me hago entender porque si los recuerdos indígenas no existen el alcalde no podría tener unos 2.000 o 3.000 millones de pesos anuales o sea fuera de que el Estado les manda pues si sería lo justo invertir con ellos hacer en planeación un plan de inversión que aunque sea fuera el 10% digamos 300 millones de pesos para ella y les cuento que las condiciones serían totalmente diferentes entonces diciéndoles que ya se han tocado diversos temas y creo que para la comunidad murriceña especialmente creo que es algo de resaltar es decir no excluyendo a las comunidades que nos visitan pero creo que en el orden los más beneficiados iríamos a ser los murriceños en ese orden de ideas entonces como ya se tocaron los temas y creemos que con la ayuda de Dios y el compañero Wilson lo ha repetido en varias oportunidades estos proyectos se van a convertir en realidad bueno pero también quiero hacerles saber que tenemos otra gran problemática en el torredimiento de la playa Murri o sea donde estamos estamos intentando reubicar este pueblo ya Wilson que conoció la playa sabe que hay en un pedacito bueno algo muy doloroso pero lo más importante gracias a Dios es que a la fecha no hemos perdido ninguna ninguna familia pero entonces decirle aquí al compañero Wilson que es un hombre de gestión y que puede ayudar a resolver algunas problemáticas en compañía de los compañeros que están a su lado para que usted que se vía moviendo por Medellín y otros sitios mire la posibilidad de poder interactuar con el gobernador ya que gracias a la voluntad de él y nosotros ha tenido dos oportunidades de estar aquí con nosotros de igual manera la administración municipal pero no hemos avanzado no hemos avanzado mucho que digamos y lo más preocupante es la situación que tenemos en materia de erosión estamos en un proceso de reubicación y ya eso es un mensaje claro pero necesitamos agilizar avanzar pues la problemática que tenemos en estos momentos es la reubicación del pueblo que necesitamos que el gobierno nacional o departamental nos ayude con eso porque estamos viviendo en una situación muy difícil pues ese es un problema que viene continuamente de que cuando el río se nos inunda estamos en esa problemática de la escuela que constantemente se nos inunda y entonces necesitamos que nos reubiquen porque esa es una problemática que tenemos porque los profesores cuando el río se nos inunda se nos inunda la escuela entonces los niños no pueden asistir a clase y esa es una problemática que tenemos así que necesitamos la reubicación del pueblo urgente mi nombre es Enrique Artemo Marín soy habitante de la comunidad La Playa señor gobernador señor presidente señor alcalde mire nos encontramos en este momento en las instalaciones de la escuela La Playa Murrí miren en la situación que se encuentra esta escuela en total abandono no tienen los niños como tener una clase tranquila porque el día que llueve ese día las clases toca suspenderlas porque se inunda todo esto entonces queremos que nos miren con ojos de piedad nosotros también votamos por ustedes entonces no queremos seguir viviendo en este abandono en este momento que necesitamos nosotros que nos reubiquen de la forma más ligera que podamos ¿por qué? porque el plano o el terreno donde vamos a ser reubicados está quieto o sea no sabemos qué está pasando a quién tenemos que hablar a quién tenemos que decirle porque ese trabajo está parado entonces miren los pisos que hay aquí miren que cuando el río cuando llueve el río se sube nos inunda la escuela se nos han llevado ya más de 30 casas estamos a la interferie bueno realmente es una experiencia maravillosa yo nunca antes la había vivido conocer gente tan espectacular había comunidades etnias indígenas afros había unas personas maravillosas hay un proyecto de alguien que está aspirando a la alcaldía pero que no esta visita no fue un proyecto político sino un proyecto social porque él ya está haciendo obras y desarrollos no sólo en ese municipio sino no sólo en esa comunidad sino en el municipio de Villa del Fuera Vemos que el doctor Wilson que fue en otra época alcalde nos puede estar garantizando a través de la cooperativa Caja Fuerte unos resultados muy rápidos muy inmediatos gracias a la vinculación en estos proyectos de la comunidad económica europea del Banco Mundial porque la hija la directora jurídica de uno de nuestros compañeros pertenece al Banco Mundial es una alta ejecutiva allí entonces tenemos una cantidad de oportunidades que convergen en este tema y en estos proyectos creemos que nos esperan grandes cosas mira hay algo importante y es lo siguiente empezando la historia de la guerra media en la segunda guerra mundial se destruyó a Japón Nagasaki Hiroshima fueron unas tragedias impresionantes y eso hizo que la gente tomara conciencia y hoy en día son los habitantes de esta tierra más cultos más organizados más respetuosos más saciados más prósperos del mundo en Medellín la capital de este mismo departamento tuvo una violencia muy fuerte por lo de las bombas y Pablo Escobar y una gran violencia y pasada la violencia Medellín se volvió potencia nacional Medellín se volvió un un municipio maravilloso el más bonito el más estructural el más organizado de todo Colombia pues Vigía del Fuerte que en una de sus comunidades tuvo una tragedia espantosa espantosa una una mortandad de seres humanos buenos trabajadores y les llegó la famosa masacre de Bojayá yo estoy seguro seguro convencido de que esto que está pasando en este momento es ese resurgimiento después de de la guerra después de de la vida tan violenta Bojayá es el ejemplo de lo que nunca debió ser la muestra de de un pasado muy difícil y por eso encontramos fue una comunidad sensible comprometida humilde la verdad estoy impresionado que municipio tan maravilloso y que comunidades tan tan humanamente comprometidas con su región y con el desarrollo ¿cuáles son de esos 10? a mi me me impactaron mucho en todos la intervención de cada uno tenía un contenido y eran contenidos diferentes pero si todos esos contenidos en su discurso en su manifestación de la dialéctica de las necesidades y de lo y de lo vivido todos convergen a que vigía el fuerte sus veredas y corregimientos su ribera del río Murrí lo esperan grandes cosas un desarrollo vial que es una necesidad sentida para que esta región tan maravillosa pueda tener un desarrollo turístico de esto que no todo el mundo le puede dar este lujo para que quede comunicado esta región que hace parte del Urabá antioqueño del Urabá chocuano quede comunicado con la región del Urabá en desarrollo que son los puertos Piscicí Puerto Antioquia y Puerto del Sol tres puertos que sin contar el de Turbo que ya existía serían cuatro puertos que que son la boca de salida del mundo pero además en Necoclí con unas buenas vías quedaría aquí a muy poquitas horas sin tener que ir por vía fluvial que es muy costoso podrías llegar a Necoclí que va a tener Aeropuerto Internacional es un tema de gran importancia lo que se habló hoy además de ese desarrollo se habló claramente que una de las mayores necesidades de esta comunidad es la telefonía celular lograr aquí tener comunicación unas torres adecuadas buena señal es una necesidad supremamente sentida somos conscientes todos de que la selva los bosques se tragan la señal pero es que esta región tiene unas montañas supremamente altas que permiten que la altura de las montañas intercomuniquen los municipios las veredas y los corregimientos para que todos ellos tengan buena señal a través de un sistema de repetición estos programas vienen con eso el programa de la cooperativa viene con ahorro y crédito para los agricultores los agroindustriales porque ya hay la cultura y debe de sostenerse de que la gente pueda transformar eso que cultivó y venderlo con el valor agregado por decirlo así la yuca no solo venderla como yuca sino como harina de yuca que tiene unos valores altísimos nutricionales y unos valores indescriptibles esa es la clave y aquí radica eso va a generar mucho empleo va a generar oportunidades pero se requiere para que todo eso se dé las vías la telecomunicación y la energía tenemos esos pasos que nos conectan con el resto del país y ya estamos listos veo que Andrés es un personaje muy querido por la gente veo hoy lo conocí debo de ser muy sincero y me dejó gratamente impresionado porque veo en él un hombre firme sólido comprometido y que de su bolsillo lleva mucho tiempo metiéndole plata a las necesidades del municipio sin ser su obligación eso me pareció muy interesante porque y realmente esa fue la razón por la cual nosotros en equipo prácticamente le pedimos que nos regalara parte de su tiempo acompañándonos porque es un fenómeno político es un fenómeno político sería la primera vez que una persona de color blanco represente a las razas a las etnias a los indígenas a los afro a toda una comunidad pide en él que él es más indígena que el último a los indígenas que él es más afro que el último a los afros pide en él un hombre que ya sabe a ciencia cierta cuál es la necesidad cómo enfrentar lo que se le viene y muy claro en sus cosas él dice que no le importa si no si él no se gana el proyecto político porque a él lo que más le importa es lo que lleva su alma y en su corazón de la labor cumplida está haciendo grandes cosas y creo que fuiste tú quien me dijo que un candidato importante no es el que dice voy a hacer voy a hacer voy a hacer no un candidato importante el que dice estoy haciendo esto lo hice esto lo hice sin nunca haber sido alcalde realmente felicitaciones por ese señor candidato